Pues sí, sí iría. De rosita. Total. ¿Y tú, meme, qué rosada? No, ¿cómo crees, compadre? La mando con un compa, pero yo no. Rosada por rosada. La que sí viene rosada y quiero que pase. ¡Ey, ey, ey! Mi vieja. La viene bien coja. ¡No! 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 ¡Oye, no traes tango! ¡Cata! Una semana, una semana flojita y una semana preciosa. Oye, Caro, ¿qué estás haciendo? Es que, mira, te voy a decir una cosa y yo siempre te he respetado, eres mi amiga. Esa madre ya creció. Pero tú cuando te lastimaste, te adelgazaste mucho, tus piernitas, tus pompitas, todo. Tengo flaca. ¿Regresaste otra vez al gimnasio? O que yo estoy pensando, y ustedes no están para saberlo y yo para cantarlo, pero la chile es su canción para el clima, que qué bueno y la vamos a apoyar. Me robó mole. No, no, no. Pero ella debería ganarnos el clima. Pero te voy a decir una cosa, yo siento que no la China no está haciendo ejercicio, que la China le está andando. A ver. ¿Qué onda China hace eso? Puede que sí se esté ejercitando, pero de otra manera, carnal. Sí. ¿Estás haciendo cardio? Hago cardio. Me la están expandiendo. Lo único que puedo decir es que China ya se puede subir arriba. Mira nada más. ¡Ah, sí! Mira nada más. Mira nada más. ¿Se te hace gorda o no? Eh, no se anden abrazando todavía. Eh, sáquense las manos del papel. Eh, ya que se acaba el real. Oye, parecen conejos. O sea, no va a salir. Todo el fin, juntos. Cuando hay billetes, miren, uña de acrílico, no de cinco, mamacita, de la chida, la de 500 por uña. Y miren nada más, miren nada más, que bueno, ella es muy guapa, pero Alondra viene, esta es la barra y la barra tiene la cara. La barra tiene la cara morenita. Ay, 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 ay. Es que tiene una cosa, mi padre no es morenita, no ha conocido a morras que se dan así como y ya es como así. ¿Cómo doras? Esprime el palazuelo. Esprime el palazuelo. Comadre, ¿qué te hiciste? Me inyecté un poco la nariz. ¿Qué te inyectaste? La nariz. Yo también me inyecté. ¿Pero qué te inyectaste? ¿Pero qué te inyectaste? ¿Pero qué? ¿Cuánto? ¿Qué producto? ¿Qué producto? Me inyecté ácido y alurónico. ¿Ácido qué? Y alurónico. ¿Sabes qué? Ácido tú. ¿Sabes cuál es el ácido que me, que te, más gacho? ¿Cuál? El ácido chingar. Oye, no, qué guapa, amiga. Ya, con todo respeto siempre. Y tenemos para todo. Al que le gusta golocear. El chocolate blanco. Al que le gusta el chocolate blanco. A la que nomás le falta el bigote para que tenga un señor. Oye, comadre, la gente también dice, oye, ¿qué le pasó a Fanny? Fanny no estaba así, no tenía esas nachotas. ¿Te inyectaste ácido y alurónico? Ácido aceticílico. Ácido pero de... Porque yo recuerdo que un día Emma Huevos regresó y estaba así como tú. Ella, ácido y alurónico. ¡Vuelta, amigo madre Fanny! ¡Voleta, voleta, 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 voleta! Fanny, ¿qué te dicen las chavitas en la escuela, ahí en la prepa? Pues que estoy muy bien, ¿no? Para mi edad dicen. Y que natural, pues mejor. ¿Qué edad tienes? Yo, 19. ¿Y cómo te gustan a ti los homelíes? Ay, no, grande. ¿Cómo que 19, güey? En cada nacha. Ella es bebé, por eso puede comer pañales. Oye, comadre, ¿pero cómo te gustan a ti los hombres? ¿De 19 también? ¿O de 23? De 20 para arriba. De 20 para arriba. La mía es de 19. Grandes y gruesos. Así, anchos. ¿Anchos? ¿Cómo anchos? O sea, musculosos. ¿Te gustan los brazos así en salud? Las manos. Agarran. ¡Ah! Hacen los pesitos y todo eso. Las partes deben de llenar todo eso. Claro que sí. ¿Cómo es? Se ocupa, se ocupa. Pásale para acá. A China, ¿a ti cómo te gustan los vatos? A mí me gustan gorditos, tatuados chacalones. Mira qué güey. Este vagón. Te ha casado mi compadre. Que tengan buen sentido del humor. Que sean comediantes. Que sean comediantes. Que tengan guapa. Que les gusten los tenis. Que traigan unos cinco retro. A mí me gustan los hombres. A mí es que está complicado. O sea, como que mis gustos no se parecen nada. Yo sé cómo. Me puede gustar meme, me puede gustar tubo, me puede gustar Kevin. Oye, ¿te gustaría un vato así como el guardia? Si Andrés con un vato así barbón. ¿Chacalón? No. No. ¿Lo que te dan miedo que te vayan a tronar o qué? Sí. Está pagado. Te puede asumir el ácido. Sí, sí, sí. Oye, a una que también se inyectó. Ácidos a chingar. Oye. Oye.